...surgentes desde ese exagero. Nosotros, con el doctor Villanueva... Habla la abogada de Lázaro Báez. ...de esa caución por un seguro, independientemente de eso, se tendría que estar haciendo efectivo el arresto domiciliario. ¿De dónde van a sacar el... ...de la vida de plata? Perdóname, que conté esta parte, concretamente, también en el sentido que me indicaba mi colega, nosotros le indicamos al Tribunal Oral Federal 4 que, más allá del monto, que es exorbitante, no tiene ningún sentido y es de imposible cumplimiento, existe un impedimento legal para realizar eso. Lázaro Báez está embargado, inhibido, todas sus empresas están intervenidas. El mismo tribunal que le está pidiendo que disponga de un monto millonario para otorgarle la escarcelación es el que impuso estas cautelares. Por este motivo, si él realizase, si este dinero existiera y si él realizase estos movimientos, resultaría incluso imputado en un delito. Así que no solo es de imposible cumplimiento por el monto, sino que es de imposible cumplimiento por lo que el propio tribunal dispuso. ¿Y entonces por qué, doctora, usted dice que igual tiene que salir Lázaro Báez? Porque ya se había dispuesto un arresto domiciliario y la caución es a los efectos escarcelatorios. Con lo cual, si no se hace efectiva la escarcelación, estaría en condiciones de hacer efectivo el arresto domiciliario. Doctora, ¿por qué entiende que en este momento sí le conceden la escarcelación y no antes a Lázaro Báez? Y la verdad que habría que preguntárselo al presidente del tribunal y al tribunal mismo. La verdad que la libertad se tendría que haber dispuesto hace muchísimo tiempo, porque el señor Lázaro Báez siempre estuvo a derecho y no había ninguna situación que justificara su limitación de la libertad, ¿no es cierto? El tribunal dispuso esta caución de más de 600 millones de pesos. Es decir, ahora depende de su cliente reunir el dinero y los avales para poder salir a libertad. ¿Es así o no? Sí, exactamente en el mismo sentido que les indicaba antes. Lázaro Báez no dispone de ese dinero. El tribunal sabe que Lázaro Báez no dispone de ese dinero. No dispone de ese dinero justamente por órdenes que emanan de este mismo tribunal. Porque, insisto, no solamente es imposible cumplimiento por el monto, sino porque es el propio tribunal el que tiene embargado e inhibido a mi cliente. ¿Y a través de un seguro no se pueden conseguir los avales? Exactamente, solicitamos eso al tribunal que nos permita solventar esto a través de un seguro de caución. ¿De dónde sale la cifra de 632 millones de pesos de parte de la justicia? Mire, le soy sincero, nosotros tuvimos en el momento de plantear la descarcelación un dictamen favorable del doctor Córdoba, el fiscal general, que estableció un monto conjetural de alrededor de 5 millones de dólares. Este monto que ahora establece el tribunal de Alfa del 4, que tiene desde más de 8 millones de dólares. La realidad es que en la resolución no existe ningún tipo de fundamentación. Parecería, dice y llanamente, antojadizo. Ahora, ahora, si no paga la cerubá, ¿no sale? ¿Es así? No, nuevamente te digo, la caución, esos son los efectos escarcelatorios. Debería darse el arresto domiciliario. Son dos cosas completamente distintas. ¿Cuál es la diferencia entre los eventos, entonces? Que la escarcelación puede moverse libremente y el arresto domiciliario no. Hay ciertas pautas de reglas de conducta que debería cumplir. ¿Y frente a este panorama, doctora, usted cree que su defendido saldría hoy mismo? No lo sabemos. Estamos a la espera, como bien dijo el doctor Villanueva, estamos a la espera de la resolución de un escrito que presentamos a efectos de que se haga efectivo el arresto domiciliario y la sustitución de la caución. ¿Y sustitución por qué? Porque solicita... Claro, con un seguro de caución. Ahora, doctor Villanueva, ¿le comunicó su defendido el malestar porque su hijo va a permanecer detenido? Bueno, es algo que nos dijo nuestro cliente a los dos. La verdad que él recibió la noticia, al revés de lo que se podría pensar, con bastante tristeza, porque él entiende que su hijo, y la verdad que nosotros lo compartimos, está detenido justamente por tener el apellido Báez y por ser el hijo de Lázaro Báez. La prisión preventiva que tiene él mismo también vigente en este momento, entendemos que de la misma forma es ilegítima y es ilegal. Así que él recibió con bastante... No, 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 no es defendido por nosotros. La doctora Gazzaro lo defiende en algún expediente, pero concretamente respecto a la... Ahora se van a entrevistar con Lázaro Báez, ¿qué le van a decir, doctora? Nada, notificarlo de... Igualmente él ya fue notificado de la resolución y algunas cuestiones que tenemos que hablar del expediente y cuestiones privadas. ¿A qué domicilio se va a dirigir su defendido? Mirá, la verdad, preferimos preservar ese domicilio por ahora. ¿Él no se va a poder mover más de 100 kilómetros del domicilio o de la Fiscalía? No, del domicilio. ¿El plazo es posible para la resolución con respecto a la definición de la caución? ¿Hay algún estimado? No, no sabemos. Es probable que no sea hoy, entonces. Y es probable. El tribunal debería resolverlo hoy porque se trata de una cuestión de libertad, pero bueno, dependemos de ello. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Elizabeth Gazaro, la abogada de Lázaro Báez, que suponemos nosotros, ¿no? Está muy pronto a salir aquí del penal de Seiza, teniendo en cuenta que ya su abogada se ha hecho presente aquí en este penal donde Lázaro Báez, el empresario, está hace más de cuatro años. Tal como había explicado Paz más temprano, ¿por eso la caución? Claro, ellos han pedido un seguro de caución justamente porque dicen que no disponen de estos más de 600 millones de pesos para justamente poder hacer que Lázaro Báez salga del penal de Seiza. Bueno, es cuestión, dicen ellos, de aguardar por una resolución frente a este particular. Ellos entienden que el tribunal sabe, por supuesto, porque también es una disposición de ellos, que Báez no disponga de sus bienes, pero el hecho es más bien que de alguna forma entienden que Báez debería ya estar en su casa. Y también plantearon y dejaron sobre la mesa la cuestión que Lázaro Báez, por supuesto que tiene muy presente, que es la de su hijo Martín Báez, detenido por la ruta del dinero acá en una prisión preventiva en febrero del 2019. Comparten el mismo pabellón, es decir, está al tanto del día a día de lo que ocurre con su hijo, con Martín Báez, que entienden la defensa de Lázaro Báez que está detenido justamente por portar el apellido Báez. Así que por ahora decimos, solo Lázaro Báez va a salir cuando el tribunal corrobore que se ha hecho este depósito o se pueda aceptar este seguro de caución. Vamos a estar atentos, por supuesto. Mientras tanto, Martín Báez va a seguir aquí detenido. Muy bien, Jero, muchas gracias. Volvemos en cualquier momento. Ah, te quiero preguntar, Elio. Sí. Juan, me quiero un minuto, sí, un minuto. Pero, a ver, varias cosas que me parecen importantes que tenemos que repasar, porque es muy rico lo que acaba de decir la defensa de Lázaro Báez. Entonces, lo que ustedes recién decían, Lázaro Báez no tiene 632 millones de pesos porque los bienes están inhibidos. Esto es lo que decía su defensa. Sin embargo, puede sacar un seguro de caución. Pero, atención, Jero, porque lo que recién explicaban ambas defensas es que una cosa es la escarcelación, que por lo cual requiere de esa fianza, de ese seguro de caución, de esos 632 millones de pesos. Y otra cosa es el pedido de prisión domiciliaria. Es decir, son dos cosas diferentes, ellos explicaban. O sea, la prisión domiciliaria se le puede otorgar a Lázaro Báez más allá del pago o no para la escarcelación. Ahí está la gran diferencia que hoy marcaban, recién marcaban ambos abogados. Sí, Elio, y de hecho lo explicaba Paz, ¿no? Que Lázaro Báez tenía prisión domiciliaria en otra causa, por lo que se entiende que si acá se pedía una caución, era porque en realidad lo que se había decidido era la excarcelación. Así que, bueno, Jero, tal cual. Veremos a ver si finalmente actúan rápidamente, porque recién lo que decía la defensa, aquí estamos hablando de libertades. Hay que ver si la justicia en este tipo de casos sí es rápida, como no lo es en general en la Argentina para cualquier otra causa y la decisión está en el día de hoy, ¿no? Pero por algo la defensa está ahí en Ezeiza, como bien marcabas, Bojero. Así que en cualquier momento volvemos allí con vos. Hasta luego.